San Francisco, la ciudad de moda. Pero no propiamente por sus atractivos turísticos y vistas deslumbrantes, como siempre en lo han sido. Sino por millones de noticias diarias no tan alentadoras para la ciudad y la sociedad. Sin embargo, la ciudad que se debe salvar cueste lo que... Llegamos hasta San Francisco para entender la realidad de lo que está pasando en este lugar y cómo lo están viviendo. Vamos a comenzar. San Francisco, esta ciudad mundialmente reconocida porque es la casa del Silicon Valley. Es la meca literal de la tecnología. En esta ciudad se deben nacer demasiadas startups. Seguramente tú en el día a día utilizas a Google, Microsoft, Apple, Spotify, Netflix. Acá es donde iniciaron ellas. Esta ciudad es movida y soportada inicialmente por el turismo. 100% por el turismo. Pero hoy en día la gente quiere venir acá. Hace un buen tiempo se han venido presentando sucesos no tan buenos para la ciudad. Tenemos aumento de pobreza, asesinatos, muertes por drogadicción, robos en escaladas por toda la ciudad. Cosas que no son tan buenas para este sitio tan hermoso. Solo con llegar al aeropuerto, cuando estábamos rentando el carro, inmediatamente nos dijeron. Ni una chaqueta dentro del carro, inmediatamente se bajen del carro. Saquen absolutamente todo. ¿Por qué? Porque te están rompiendo los vidrios para sacarte cosas. Hasta lo más mínimo lo están robando. Entonces, de inmediato tú ya entras a la ciudad como con un choque de seguridad. Cuando nos fuimos a comer y teníamos todas las maletas con las que andábamos, pues ¿qué dijimos? Pues tenemos que sacar todas las maletas para poder sentirnos seguros. De ese tamaño está la situación. Hoy vamos a recorrer la ciudad a contarles un poquito de lo que está pasando. Si realmente esto es real o es mito o qué es lo que está sucediendo en esta ciudad. Vengan con nosotros. Pero primero, un buen desayuno. Estos son uno de los mensajes de los que encontramos en todas las partes en San Francisco. Básicamente no es absolutamente nada dentro del carro valioso porque inmediatamente, si ven algo, te lo van a robar. Según las estadísticas policiales, las tasas de homicidios y de robos en San Francisco son muy parecidas a las del año pasado. Pero la gente realmente está viviendo otra situación. La pregunta es, ¿estas cifras que están mostrando sí son las cifras reales? Aunque en los últimos meses se ha venido un aumento significativo en estas cifras, cuando se comparan con otras ciudades, San Francisco ha tenido aumentos relevantes en estas cifras de homicidios y de robos dentro de la ciudad. Ahora bien, ubiquémonos geográficamente. Esto para nosotros es sorprendente porque estamos en Estados Unidos. Si esto te lo dijeran en otro país, latinoamericano en nuestro país, ¿sería esto realmente relevante? La realidad debería decirles que por lo menos uno de cualquiera de estos eventos debería ser relevante para la sociedad. Pues es Estados Unidos. No esperamos que esto pase en Estados Unidos. O no nos tienen acostumbrados a que esto pase en Estados Unidos. Parada técnica o para un buen almuercito. Los problemas de San Francisco están justo en el centro de la ciudad. ¿Qué pasa si en este momento todas las empresas empiezan a ir? ¿Qué es lo que está pasando? Hoy vemos demasiados locales abandonados, muchos por rentar, dicen leasing. Ahora, ¿qué está pasando que las empresas están yendo de la ciudad? Básicamente, pues la gente no tiene trabajo, no tiene que ir a sus trabajos. Nadie está montando en el sistema de transporte. El sistema de transporte, pues, se subsidia con los tiquetes o los precios que pagan los trabajadores. Cada el sistema de transporte, nadie lo puede subsidiar y eso que crea pobreza inmediatamente. Adicional a esto, como esto no se vuelve sostenible, los gobiernos destinan unos dineros para esto, pero no se puede subsidiar para toda la vida. Por eso es tan necesario que estas empresas sigan haciendo sus labores dentro de San Francisco. ¿Esto qué pasa? Suben los costos laborales, el gobierno tiene que desinar más dinero y ya no va a quedar dinero con que atender los problemas sociales, los problemas de robos, de seguridad y de drogadicción. Hay una encuesta muy reciente en Estados Unidos de San Francisco donde revela que el 18% de la gente que vive en San Francisco se quiere ir de la ciudad. Incluso están planeando irse de la ciudad. Ya lo están haciendo. Solamente la mitad de esas personas que fueron encuestadas son las únicas que dicen que se quedan en San Francisco solo si el gobierno resuelve completamente el problema que hay en la ciudad. También hubo una encuesta que se le hizo a los pequeños negocios donde básicamente ellos lo que decían era que había reducido el 30% de lo que generaban anteriormente. Solamente por el hecho de que la gente ya no pasaba por esos lugares. ¿Por qué? Porque para el turista ya no es tan atractivo por temas de seguridad. Obviamente, ¿qué hace esto? Que los negocios tengan que despedir a la gente porque no haya nadie quien atender e inmediatamente caen en las calles. Estos mismos negocios también han implementado una serie de estrategias donde hay letreros que dicen necesito ayuda, ayudémonos entre todos. ¿Por qué? Porque las personas que caen en la calle después están generando robos, ataques a esos mismos negocios, robos a esos mismos negocios. Adicional a esto, ha aumentado la cifra de hombres y de familias que se quedan completamente sin vivienda. Solamente por el hecho de que no tienen con qué pagar esas viviendas. La diferencia entre los ricos y los que no tienen dinero acá en San Francisco es demasiado marcada. Esto que lleva a una drogadicción directa, obviamente una cosa lleva a la otra. En este momento San Francisco también es llamada la ciudad zombie. Es la segunda ciudad con más muertes por drogadicción después de Filadelfia. Estoy en uno de los barrios más peligrosos de San Francisco en este momento. Donde ustedes ven a mi alrededor, no sé ni cómo estoy filmando en este momento. Tengo un susto terrible. En cada esquina se siente el ambiente súper pesado. Atrás de una persona mirándome hace rato o en la otra esquina de otra persona mirándome hace rato. Se siente la tensión muy muy fuerte, pero solamente se vive una vez. Estaría estar en este punto solo para contarles de que hay cosas más allá de lo que vemos por acá. Hay que sigue siendo una sociedad que discrimina a las personas que están pasando por estos procesos. Pero me parece que ellos deben de ser parte de esta sociedad. Hay que hacer algo urgente. El gobierno, nosotros como seres humanos, tenemos que hacer algo por estas personas que están en situación de calles. No juzgar por qué están en situación de calle, sino hacer algo por lo que están en situación de calle. Por la drogadicción y por lo fuerte que genera esto en nuestra sociedad. Esto se vuelve una bola de nieve que quizás en uno, dos, tres, cuatro años va a ser completamente incontrolable. La persona que está acá no para de mirarme. Soy como su objetivo militar en este momento. Sin embargo, hay que seguir focus con lo que estamos haciendo. Siente súper amable. Perdón que mire, mirando, que grave, mirando para todos los lados, sino que tengo que estar súper pendiente. En este momento la ocupación de los hoteles en San Francisco están en el 73%. Es decir, desde la pandemia y pospandemia no han podido superarlo. Porque efectivamente esto no está siendo atractivo para nadie o para los que conocen la situación actual de San Francisco. Sin embargo, para mí esta ciudad está brutal, demasiado brutal. Sin ignorar lo que está pasando, que sí hay que hacer algo, por eso es demasiado, demasiado brutal. Que los hoteles estén al 73%, siendo una de las ciudades más hermosas del mundo y una de las más visitadas en el mundo, es una situación difícil porque dejan de recibir demasiados ingresos. Que esos ingresos son los que ayudan a llevar a otro nivel lo que es esta sociedad. Desde nuestra percepción, es una ciudad completamente hermosa. Se ven las diferencias marcadas entre los ricos y los pobres. Siento que hay un trabajo muy grande que se tiene que hacer con los hombres y la drogadicción dentro de la ciudad. Pero sin duda volveríamos una y mil veces a esta ciudad. No olviden suscribirse a este canal para seguir viajando por el mundo, contar historias brutales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!